Delivius Beat By Fashion Beat Delivius Beat Ahora vamos a hacer esto mi madera Por el vivo Delivius Beat Froth Company Y así volverá Y sufro Como no te imaginas amor Tengo sentimiento Dime como aguantar tanto dolor Y te vas Sin decirme nada Sin saber un porqué Dime la verdad Si fui yo el que fallé Perdóname Solo quisiera ver Tu corazón Y te vas Sin decirme nada Sin saber un porqué Dime la verdad Si fui yo el que fallé Perdóname Solo quisiera ver Tu corazón Ya de noche a su Pero no me llega el sueño Dime como hago Con el sentimiento Hoy lo pagaría Porque ten tus besos Sin tardes a cambiar Algo de pensamiento Igual da un silencio Pero ya no aguanto No quisiera saber Si tú no estás nunca Por favor contestar En mi corazón Necesita respuesta Y simplemente vayas En mi corazón No quiero que te vayas Y que eres la razón Solo pido perdón Ya ni duermo Al saber que a mi lado no estás No te estoy llanto Preguntándole a la vida Si volverás Y sufro Como no te imaginas Amor Tengo sentimiento Me como a no aguantar Tanto dolor Y te vas Te vas Canal oficial Solo del perreo Intensa Company Preguntándole a la vida Preguntándole a lacase Preguntándole a la vida Preguntándole a la la victoria Gracias.